Amigos, buenas tardes. Nos estamos preparando ya para el gran combate que definirá el campeón de la serie mundial de boxeo, la World Boxing Super Series, que se realizará hoy en Moscú, en Rusia, en pocos minutos. Oleksandr Usyk, el ruso, que va a pelear como local frente a Murat Gassiev, de Ucrania, que también va a pelear como local, porque lo conoce muy bien allí el ruso, tiene 14 peleas invictos, 11 de ellas por knockout. Gassiev tiene 26 peleas, un poco más de experiencia, 19 de ellas por knockout. Interesante esta final de la serie que disputa el tronfeo Mohamed Ali, porque además de eso, estaremos en presencia de la unificación de los títulos. El campeón ruso, Usyk, es el portador de las fajas de la OMB y el CMB, y Gassiev tiene las fajas de la AMB y la Federación Internacional de Boxeo. Un combate interesantísimo. Muchos dicen que Usyk es el favorito. Nosotros pensamos que quizás la pegada la tiene Usyk, es un hombre que trabaja bien al cuerpo, sabe esquivar al adversario, pero en estas peleas de peso crucero, siempre en la medida que pasan los rounds, los combates se convierten en interesantes y gana usualmente quien tenga más estamina, más resistencia. Estaremos pendientes de este gran combate y más adelante les voy a dar el resultado de esta pelea, pero además de eso también les voy a ofrecer mi análisis de las dos peleas de campeonato entre Alberto Machado de Puerto Rico frente a Rafael Menzab de Ghana por el título super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo y también la primera defensa del joven Jaime Munga que va a defender su título OMB frente al británico Lion Smith. Esto es en ratico, les voy a ofrecer mi balance. Muchas gracias por ahora y sigan comunicándose con nuestro canal YouTube y corran la voz que no hace falta difundir este tipo de mensajes.